Y aquí, hermana de la famosa y polémica cantante Chiqui Rivera, hace poco reveló una de las fotografías que más ha llamado la atención del público de Chiquis, ya que aparecen al lado de su mamá, la difunta Jenny Rivera, atrevidos trajes de baño desde la playa. A casi seis años de la trágica muerte de la diva de la banda, Chiqui decidió compartir con sus seguidores imágenes nunca antes vistas de ella que continúan hasta el momento dando de qué hablar. A través de su perfil de Instagram dejó a más de uno con la boca abierta al mostrar una fotografía de su mamá, hermana y ella en la playa, la que a pesar de haber sido compartida hace cuatro meses con motivo de la celebración del cumpleaños de su mamá, recientemente comenzó a causar revuelo en las redes. En la publicación se ve del lado izquierdo a Chiquis luciendo un diminuto bikini en color rosa que deja ver sus atributos y un pareo con transparencias en color negro que no deja nada a la imaginación, mientras se cubre del sol con un sombrero de playa y unas gafas. En el centro de la imagen se ve a Jenny Rivera portando un short blanco, la parte superior de un bikini naranja y al igual que su hija, un pareo negro con transparencias, sombrero y lentes. La diva de la banda también deja ver sus atributos delanteros en su máximo esplendor y luces sonriente, por su parte, Jackie, quien se ubica a la derecha de la fotografía, viste un traje de baño a una pieza en color negro y blanco. En la publicación, Jackie le dedicó un tierno mensaje a su madre, hoy te festejo, mamá. Aunque no estás aquí físicamente, celebraré para siempre la vida que victoriosamente conquistaste. Me doy cuenta de que cada año que celebraste era realmente un triunfo. No creo que haya sido un año o una temporada de tu vida fácil. Tú eres la personificación de la fuerza. Y con cada año que pasa te admiro y valoro mucho más. Hoy celebro la fuerza, perseverancia, fuerza de voluntad y corazón guerrero. También celebro cada prueba y dificultad que te convirtieron en la mujer que eres. Celebro a la mujer guerrera que tengo la dicha de llamar mía. Te amo y te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!